bienvenidos importadores el día de hoy me llegó un paquete muy pequeño la verdad no lo esperaba no lo voy a mentir no tengo idea francamente de que sea parecen artículos de pesca y me acuerdo francamente que me debieran algo a mí y son de pesca fíjense muy bonitos muy grande vean esta cosa enorme con tres piezas más a todos los pedidos no sé por qué creo que es un pedido de alguien que de metí disputa y gané y apenas me va llegando esto no recuerdo francamente haberlo pedido bueno no lo esperaba siendo franco no lo esperaba voy a ver mis mis compras son tres piezas lo que me voy a pedidos eliminados me voy a ir a pedidos eliminados a ver si de pedidos eliminados están estamos a jueves 22 de octubre nada más 2020 este día se va a quedar aquí para los que lo ven recientes pero los que van a ver a futuro miren aquí está yo metí disputa fíjate y la gané y me llegaron y de hecho están mucho más grandes te soy sincero de lo que yo esperaba y cuándo lo compré voy a tratar ahorita al vendedor de hecho pero quiero ver cuánto lo compré 1.48 por 22.50 a 30 personas quiero ver cuánto pagué yo cualquier día perdonen este pedido yo lo compré el 16 de enero del 2020 yo hice este pedido de 3 este de tres señores de pesca y en el 3 de mayo por ahí más o menos según la página dice que metí disputa y que se me reembolsó mi dinero estamos hablando que de enero es febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre 10 meses para que me ganan estos tres productos no sé si reírme burlar me no sé entonces te lo soy sincero quiero contactar al vendedor donde me dejan aquí arriba les vamos a marcar el vídeo de la disputa de este que se ganó estoy diciendo al al vendedor es una compra personal ojo les estoy diciendo al vendedor que su paquete me acaba de llegar el día de hoy si hablamos última vez el 6 de mayo casi cinco meses seis meses es curioso es la primera vez creo que después de tanto tiempo de una disputa me llega el producto están muy grandes la verdad más grandes de lo que yo creía muy bonitos muy baratos la verdad el producto es muy barato nosotros sólo yo para para la pesca porque son muy grandes para el área donde yo pesco pero bueno el punto es vamos a ver qué pasa con este vendedor o sea si nos contesta y vamos a ver si así le pagamos a ver qué hacemos son cuatro dólares o sea no es gran cosa la compra son 4.44 son cinco dólares no tengo problema para pagar vamos a ver qué nos dice el vendedor ya lo contactamos y si nos da un link de pago pues le vamos a pagar a ver qué nos dice esta persona y a ver cómo vamos a proceder vamos hacia el centro de mensajes este producto que vieron anteriormente en el vídeo está muy pero muy botana porque ya vimos los tiempos según este el primero de mayo más o menos pero el paquete yo le mando un mensaje el 22 de octubre le dije qué tal soy ese que me recuerda si recuerda esta compra es que cree que cree le digo tu paquete llegó el día de hoy apenas como ves yo le mandé este mensaje desde el punto de vista amigable se lo mandé en español no se lo mande en inglés yo les hablo en español a en la página de aliexpress ellos también me han de hablar en inglés y me traducen bien en español la página están automáticos y la página me dice hola resisto paquete es correcto tardó diez meses en llegar le digo lo siento pasó tanto tiempo no sé si porque la compra era mínima pero no me cobró y porque hago este vídeo me he dado cuenta que el problema es que uno como mexicano tiene mal inglés y porque no es de este idioma o lengua natal o aunque tengas un buen inglés el problema es que no sabes qué nivel de inglés va a tener el chino el chino tampoco su lengua natal o natural de nacimiento es el inglés hay varios dialectos o varias lenguas asiáticas dependiente cuál habla él hablan un inglés yo creo que peor que el de nosotros entonces yo me he visto en algunas negociaciones que no me puedo dar explicar y ellos no me entienden o yo me he dado cuenta que ellos por no negociar por vender porque a los chinos tienen un problema quieren vender 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 no les importa ayudarte les quieren vender es por vender en un punto de la negociación sólo dicen que no te entienden que no te explicas que no saben que muchos requisitos en méxico porque también están acostumbrados que mandan a europa mandan estados unidos por ejemplo y son menos requisitos que mandar a méxico hay muchos emprendedores que empiezan vía aérea con paquetes pequeños por ejemplo en méxico un paquete arriba de 50 dólares ya puedes tener problemas en eeuu paquetes arriba de dos mil quinientos dólares es cuando tienes problemas es un gran margen de comparación obvio también eeuu algunos productos están digamos regulados por restringidos y no entran en este parámetro pero en su mayoría es una compra de dos mil quinientos dólares inferior no tienes problema y en méxico son 50 dólares por eso los chinos no entienden porque es más fácil enviar cosas eeuu que a méxico simplemente por la franquicia en eeuu tiene dos mil quinientos dólares para importar digamos con fines personales no comerciales y en méxico tiene sólo 50 dólares con esto llegamos al fin de este vídeo sólo se los dejamos no pague este producto eran cinco dólares no lo pagué porque ya no quise hablar con el proveedor con el vendedor la verdad yo siempre he dicho paguen yo le avisé yo pensé que me iba a cobrar otros me han cobrado me han dicho que pues págame claro nunca me han pasado diez meses como esta con esta ocasión pero fíjese de un paquete después de diez meses me llegó no entiendo ni por qué me llegó la verdad no sé si alguno de ustedes les ha pasado esto con el express y corros de méxico y el paquete no llegan tres meses abren disputa ganan o pierden la disputa ganan o pierden el dinero pero tres meses después ya seis meses o más les llega el paquete a mi me tardó diez meses en llegar un paquete y ganar la disputa compartan nuestras experiencias en el canal para enriquecer nuestro conocimiento recuerden como logística